Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo a otro vídeo del The Division Y hoy vamos a hacer una pausa de los sets, aunque tenía preparado un vídeo de sets Pero he visto que hay cosas interesantes a la venta, al menos una receta muy interesante que tenéis que saber Y no he podido dejar de decíroslo Primero de todo, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Y ya sabéis, esta es la semana del reseteo de los vendedores, como todas las semanas Y vamos a ver lo que nos traen Algo muy importante, lo más importante de todo, esto, diseño de MP5N de la Marina Por eso más que nada he hecho este vídeo Esta semana no, si no había nada interesante, no iba a hacer Pero como he visto de hecho, he dicho, eh, familia, MP5N de la Marina, uno de los mejores subfusiles que existen en el juego Y podéis conseguir la receta y fabricar todos los que queráis para conseguir el máximo daño Como podéis ver aquí, cuando tenéis la receta podéis saber los daños Que va entre 14.000 y 15.400, dependiendo de vuestra bala, ya lo sabéis, ¿vale? Y los talentos aleatorios que os pueden salir buenos o malos Ya sabéis que a lo mejor podéis hacer 20 y que no salga ninguna buena Yo os recomiendo que si hacéis 2 o 3 y no sale ninguna buena, pues probad a otra hora, a otro día, no os preocupéis Bueno, pues esto es lo más importante, familia Recordadlo, diseño de MP5N de la Marina en la terminal Luego también nos tenemos un diseño de una USC remodelado ¿Vale? No... 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 este arma no la he usado mucho, la verdad Eh... y tiene emboscador, como podéis ver, ¿vale? Tiene emboscador ya Raro Bueno, voy a comprar, vamos a ver qué es eso Eh... diseño de rodillas de aguante, ¿vale? Por si queréis rodillas con el bonificador principal de salud, ¿vale? de aguante, bueno ¿Vale? Y bonificaciones al azar ya, todo al azar, todo al azar, todo al azar Como es normal, diseño de guantes de armas Que tampoco está mal, para muchos, ¿verdad? Que usáis salvajismo y tal Pues aquí tenéis el diseño de guantes de armas, que también está bien tenerlo Y ya está, porque... diseño de Olomira No, oh, esta es buena, esta es buena, eh, esta es buena Esta es buena, esta es buena, esta es buena No es mala Eh... porque tiene disparo crítico y dos bonificaciones al azar, ¿vale? Al azar, me gusta, me gusta también, me gusta también Un ocultador de destello con puntería ¿Vale? Ya sabéis, las recetas no están mal tenerlas Y ahora sí que ya esto es de level bajo ¿Vale? Pues no está mal De aquí hemos sacado la MP5 de la Marina Y el... y la Olomira, ¿vale? La Olomira que no está nada mal Vamos a ver, ¿qué tenemos? La Historiador, que ya sabéis, con Ferocidad, Depredador, nada La Centurión, que ha salido con bastante bien de daño Creo que ha salido un 90%, que lo he mirado en la web ¿Vale? Eh... recordarme luego, os lo digo ya porque se me va a olvidar seguro En la zona 9, en la zona 0, no os lo voy a decir ya porque se me va a olvidar En la zona 0, 9 de la zona oscura ¿Vale? En... tenéis... En uno... a ver, en este que hay comerciante En este no hay, y en este tampoco En este que hay comerciante Tenéis... un cargador De 119 de capacidad Creo que es... crítico Y... velocidad de disparo ¿Vale? Es lo más interesante que he visto Recordad, aquí arriba, eh... en el punto de control De la zona 9, os podéis teletransportar directamente ahora O sea, que no tenéis ningún problema en ir ahí, comprarlo Y volveros a ir a la base o donde queráis Os lo digo ya porque luego se me olvidará ¿Vale? Cargador, bastante interesante Con crítico, velocidad de disparo Y bastantes balas Muy interesante, sigamos La Cassidy, que ya la conocemos Decisión y la letalidad La Pacam, que tampoco había salido mal de daño Pero bueno, sustento, furia y Pacam Eh... liberador Que no había salido muy bien de daño Dominante de letalidad y destrucción Una Rinochato Con... mando... Una... ¡Ah! Mira UMP USC rediseñada Esta es la que hemos comprado ¿Vale? Es una basura que te cagas No la compréis para nada ¡Ja! ¡Ja! Pero bueno, igual la apruebo en algún momento Y encima los talentos malísimos ¡Hombre! Una M4 policial ¿Vale? Que no está mal Con reflejos, ferocidad y mando ¡Mmm! No ha salido muy buena Pero bueno Eh... Una Super 90 corta Con letalidad, entrenamiento y mando Nada, la SBRSA1 Tampoco nos interesa Celeridad y preparación y dominante MG5 de infantería A ver, la SRS no nos interesa para nada, eh Pero este talento de preparación Sabéis que está bastante bien Pero para otras... Para otros snipers, no para este Eso está bastante mal M5 de la infantería Que sabéis que es la metalladora más rápida De estas de apoyo ¿Vale? 800 de PM Pero no hace mucho daño Con furia, brutalidad y dominante Bueno, no ha salido malo Para ser el arma que es No es mala Eh... Máscara de operaciones especiales Con 1259 de aguante ¿Vale? Y refuerzo ¿Vale? Máscara del nómada 1219 Máscara de control de munición Del Firecrest ¿Vale? Con 1251 de aguante Daño a los enemigos Blablabla Esto ya sabéis Para completar sets Pero mejor farmearlo 1189 Un sistema de adquisición De tiro fijo Que ya estamos viendo Todos estos Ya los hemos visto La mayoría Y algunos que aún no han salido No os los puedo enseñar Porque aún no han salido Ya os lo voy enseñando De equipo clasificado Máscara de sombra de van Sí, vale 1112 de aguante Resistencia a todo Y daño a los enemigos Élite chaleco de operador Con robustez Y 1261 de electrónica ¿Vale? 1800 de protección ¿Vale? Mochila de operaciones especiales Con especialización Y 1192 de aguante Y 1100 de protección Ah, muy bajo Potenciabilidades Y resistencia a interrumpir Mochila de utilidad táctica Con electrónica 1200 Salud y resistencia Rodilleras con prosperidad Nada Rodilleras de atacante ¿Vale? Con bala 1252 Bastante alta Resistencia de daño anómalo Resistencia a quemadura Resistencia, resistencia, resistencia Rodilleras de vigilante 1201 Resistencia a todo Daño enemigos Élite Bla, bla, bla Rodillas del reclamador Con salud 1136 Potenciabilidad Experiencia La basura Pistolera táctica Además como ahora Ya sabéis que van a poner La actualización gratis Con los eventos globales Dentro de poco Darle máximo Dos semanas Tres semanas Un mes máximo Y ya podréis Empezar a farmear El equipo nuevo O sea que tampoco Os voláis locos A gastar ahora Cosas Pistolera con agilidad Que es la que nerfearon ¿Vale? 800 1900 Pistolera de estrella solitaria Aceleración de habilidades Pistolera de marca del depredador Con disparo crítico No está mal Pistolera de credo del cazador Con aceleración de habilidades Y no está mal Pistolera de alfa Pero farmearlo Todo esto farmearlo No gastéis Pistolera de alfa bridge Con salud Y 900 de esto Pero yo os lo enseño Por si acaso Una pistola de tanque Con salud Blablabla Protección Guantes tácticos Con decisión 1100 de bala Y daños de Manteneradora ligera Daño de pistola Y daño de enemigos ¿Vale? Pero es que Decisión ya sabéis Que es para pistolas Guantes Último recurso Daño de rifle de francotirador Daño de crítico de arma Y aceleración de habilidades 1151 ¿Vale? Luego una modificación De electrónica Con disparo crítico Y 242 Y una modificación De prototipo de alentimiento De duración de cobertura Inteligente 4% Bueno Cargador rápido 27 de tiempo de recarga No me gusta Nada No me gusta Silenciador O spray Con puntería Distancia óptima No me gusta Empuñadura Distancia óptima Daño crítico Ya sabéis que siempre hay una empuñadura De estas De distancia óptima Para doblar la distancia de bala A gustos colores Una mira de punto rojo Con daño crítico de arma Puntería Y daño crítico de la cabeza Bueno No está mal El daño crítico ha salido muy alto Pero recordaros que aquí tenéis No solo una MP5 de la marina Sino también Una holomira Vale Que no está mal Que os puede dar crítico Y dos bonificaciones más O sea que podéis fabricaros las que queráis Pero bueno Yo os lo comento que ahí también hay una Vale Vamos para arriba Mirad Mirad Esto es lo que está cerrado Que luego aquí nos dejarán cambiarnos de apariencia Muy chulo Muy chulo Vale Vamos a ver los últimos que nos quedan De paso que ya Ya que vamos para allí Pasaremos y miraremos el arma esa que hemos comprado Que hemos tirado el dinero Pero bueno No pasa nada Así ya quería saber cuál es Y casualmente hay una a la venta Claro está toda echada Para que el tito se gaste el dinero Vale Una M445A1 Con maestría y dolor Maestría sabéis que las tienen todas las pistolas Una Vector que ya no se usan Con pista, ferocidad y aptitud Una CR táctico Con furia, dominante y brutalidad Bueno no está mal Pero Farmearlo Farmearlo Una mechenta militar Nada Talento Bueno Una modelo 700 Sabéis que se usa en la carbono Con preparación Frialdad Y elevada Una L866 Brutalidad Nada Cargador rápido Tiempo de recarga 26% Todo daño crítico Y cadencia de arma Bueno Si queréis un cargador de rápido No está mal Silenciador Puntería Distancia óptima Y disparo crítico Nada Hay de 3 daños Recordad Hay silenciadores que tienen los 3 daños O sea que buscar eso Igual que de casi todo Vale Excepto de empuñadura Y de Cargador Lo demás hay de daño full O sea que Puntería Distancia óptima Estabilidad Nada Y disparo crítico Estabilidad Nada 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 Vale Vamos primero aquí Por si acaso Recordad Que aquí tenéis Vendedores de apariencias Que os vende por dinero real Hay por dinero real Por dinero del juego Pues gorritas Chaquetas A veces una pintura de armas Os lo recomiendo Vale Pasar todos los días Cojo esta caja Ya que paso por aquí Cogemos esta Que es una pieza gratis Os lo recuerdo siempre Caja del rebuscador Una mochila táctica Pum Gratis Que no tiene espacio El tito para coger Vale Pero bueno No pasa nada Es la vida Y aquí el vendedor De la zona oscura Con una MPC USCR Que gracia Rediseñada Que se ha comprado el tito Para nada Unos guantes tácticos Con salvajismo Veis que esta os gusta Y 1200 de electrónica Con daño de ametralladora ligera 1200 Aceleración de habilidades Y daño de protección A los enemigos Vale Modificación de prototipo Con primeros auxilios Para aliados Vale O sea que curáis Un 6% más A los aliados No está mal Para el reclamador Y un cargador Con tiempo de recarga Daño crítico Capacidad Nada El cargador ya bueno Ya os he dicho Donde está Esta semana Está aquí arriba En la zona 9 Recordad Aquí está el cargador Bueno Ok En la zona 9 Ahí en el comerciante Del punto de control Este Ok Vale Pues va Que estamos a punto De acabar Familia Me voy a dejar La mochila Esa Recordad También Rabasteceros Siempre Gastar las ganas De fragmentación Primero Vale Que son las que más Las que te dan Gratis siempre 4 Y Recordad Que daban Esta semana En el vendedor Premium Tenéis Una apariencia Bueno Se acaba hoy O sea que Intentar Si estáis viendo El vídeo Prontito Ir Que tenéis La apariencia Esta de marinero Que ya os he enseñado Un vídeo Verdad La apariencia De marinero Esta Churumbele Por aquí Esta De Veis esta Vale Veis ahí El gorro chungo La chaqueta Vale Los pantalones blancos Y aparte Si no entrasteis Cuando celebraron Un año Los divisions Tendréis Una Una pintura De arma Y un Y una emoción Que es la del puño Que nos han timado Y los que Y es la misma Que ya dieron Cuando cumplieron Un año Los divisions O sea que Un poco estafa Vale Vamos a ver Que ya solo quedan Estos dos vendedores Un ARP Que clásico Con violencia Bla 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 Destrucción Nada Uno top verde Tiempo de recarga Daño crítico Y distancia óptima Nada Nada chaval Caquita Esta semana Todo caquita Este todo La MP5 La Olomira Y el cargador Ese que os digo De la zona 9 Chaleco del pistolero Con robustez Y 1200 De protección Nada Para abajo Para abajo Una modificación De prototipo De arma Con aceleración De habilidades Y 200 Nada Basura Basura Nada Y ahora vamos a ver El arma esta Vale A ver Si veis Es la misma esta Una basura Lo que me he comprado Que te cagas No gastéis el dinero Para nada No ser que sea Por coleccionismo Y bueno familia Estos han sido Los vendedores De esta semana Espero que Os haya gustado Cositas La MP5 La receta Está muy bien Y lo que pasa Es que yo tengo Una buenísima Pero un abrazo Muy fuerte Vale Dentro de poco Mañana seguiremos Viendo el PTS Con los nuevos sets Dentro de poco Haremos Global Events Y muchas más cositas Y cuando tengamos Más novedades Aquí está el Tito Para contaroslo Suscribiros Un abrazo muy fuerte Y nos vemos en el próximo No faltéis Un abrazo muy fuerte